Bueno, siempre se dijo que el uso del corpiño podría traer problemas a la salud, sobre todo los corpiños que vienen con aro, los corpiños armados, tal cual. Ahora se comprobó en un estudio que se realizó en Estados Unidos que el uso por 24 horas de corpiños armados podrían traer cáncer de mama. El argumento central de esto es que toda constricción, en este caso estamos hablando de la mama, pero toda constricción de la circulación sanguínea, sea con el cinturón ajustado, los corsés famosos de antaño, el propio calzoncillo, toda constricción física, es decir, mecánica, produce una baja, un decremento en la circulación sanguínea y por tanto en la presión parcial de oxígeno del tejido. Cualquier tejido, sea la mama, la próstata, el colon, el pulmón, que tengan una disminución de la circulación y por ello de la presión parcial de oxígeno, en el caso del pulmón no es porque lo apretamos, sino porque fumando y haciendo, y con el smog ambiental y todo esto, disminuimos la presión parcial de oxígeno por medios ya químicos y mecánicos también. La cuestión es entonces que en el contexto de una hipoxia o baja de oxigenación tisular, el tejido en cuestión, todos los fenómenos de reparación orgánica se ven dificultados. El cáncer ya es una nueva era la que comienza, la era de la terapia metabólica, de la concepción del cáncer como enfermedad metabólica. El cáncer se caracteriza por una migración de la respiración celular, del modo en que la célula obtiene su energía, a la fermentación. Ambos procesos son procesos fisiológicos. La fermentación, que es anaeróbica, se llama glucólisis. En primer año se estudia esto en medicina. La glucólisis es muy antigua como mecanismo, como recurso biológico. Pero ambas conviven en los seres vivos. La respiración celular, que es el modo natural, normal, en que las células obtienen su energía, es sustituida en el cáncer por la glucólisis, que es anaeróbica, es decir, la fermentación. Si sumamos a eso en el cáncer de mama, que debido a la presión cultural, las mujeres casi uniformemente ahora se rasuran con varios instrumentos, pero se rasuran y ponen antitranspirantes, las glándulas sudoríparas que se suponía que tenían que excretar una serie de sustancias, que tienen una función evolutiva de atraer al sexo opuesto, etc., en los últimos 150.000 años, esas sustancias ya no pueden ser excretadas e incrementan contra la constricción. Además de la constricción mecánica del pecho, que aprieta y sube y hace todo esto, además de eso está con un nivel tóxico más alto, porque no puede excretar las sustancias, que normalmente se desharía de ellas a través de la axila. ¡Gracias! ¡Gracias!